¿Por qué se viene en el colegio y las cosas van a cambiar? Pero es que yo hago todo lo que puedo y tú no lo consideras. No considero eso porque es que tú te partas más todos los días en el colegio. Todos los días llegas atrasado. Sí, pero es que igual el colegio no fue inventado por Dios. Fue por un señor loco que ni siquiera pensaba qué hacer con los dichos. Mateo, ¿quién le dijo a usted eso? Todos lo saben. ¿Todos lo saben? ¿Cómo así? Es que si usted no estudia, ¿cómo va a trabajar cuando sea grande? Cuando tú seas grande, ¿cómo vas a poder trabajar si no estudias? ¿Quién dijo que eso lo inventó? ¿Un señor loco? Que ni siquiera sabía qué hacer con el niño de él. ¿Un señor que no sabía qué hacer con el niño de él?